Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí como juega el mejor anticristo del mundo Hoy os traigo como juega Timo, el mejor Timo del mundo Esto lo hagáis en vuestras casas por favor, ¿vale? Esto es solamente para que os divirtáis, lo veáis Pero esto no lo hagáis en vuestras casas Nah, es broma chicos Y nada más vamos a hacer la guía básica de Timo Y luego vamos a pasar a comentar el mejor Timo del mundo Que bueno, os va a doler los ojos, pero bueno Nada más chicos, vamos a comenzar con la pasiva Tiro tóxico Los ataques de Timo infligen 8 puntos de daño mágico adicional Y al impactar 7 puntos de daño mágico Más 7,5% de función de la P que tiene Timo a lo largo de los próximos 4 segundos Por eso prácticamente cuando Timo os ataca seguís perdiendo vida mientras pasa el tiempo Aparte Así que bueno, ya comprendéis Nada más chicos, ahora pasamos a la primera habilidad Dardo cegador Prácticamente la habilidad que a los side laner más os joda Porque probablemente lo normal es que los side laner abusen mucho de los ataques básicos O se basen mucho en ataques básicos y no en habilidades Por lo cual, esta es la habilidad que más puede reventarle la vida a un side laner o a una DC Y es que hace lo siguiente Infligen 70 de daño mágico más 60% de función de la P que tienes Encima por los ítems que lleves Y ciega al objetivo durante 1,25 segundos ¿Qué significa que te ciega? Que te ciega significa que los ataques básicos Que lanzas o cuando golpeas al enemigo Prácticamente no infliges nada de daño Ni se produce ningún efecto de impacto Es como si esos ataques que hicieras No hicieran nada, ¿vale? Así que esta es una de las habilidades que tiene Teemo más para destrozar al enemigo Es que yo creo que es casi lo más asqueroso de Teemo diría que es esto Pero bueno, no Vamos a pasar a hablar de lo más asqueroso de Teemo que es la ultimate Luego Y nada más Después nos pasamos a movimiento rápido Esta tiene una pasiva y una activa La pasiva te otorga un 10% de velocidad de movimiento Sin ninguna estructura ni campeón Te está infligiendo daño encima Si llevas a Teemo durante los próximos 5 segundos Y la activa de esta pasiva Es que Teemo da una voltereta O sea, rueda por el suelo Durante una pequeña distancia Y corre a toda velocidad durante los próximos 3 segundos Después de dar la voltereta Durante este tiempo La mejora de movimiento rápido se duplica O sea, corres mucho más rápido El doble de rápido Y no se ve interrumpida al recibir daño, ¿vale? Pues bueno, ya está Una habilidad que realmente pues daño no provoca Simplemente es para darte más velocidad de movimiento Luego por otro lado tendríamos Guerra de guerrillas La tercera habilidad El camuflaje de los huevos Al cabo de los instantes Se camufla Si sale de la maleza durante más de 3 segundos El efecto termina Vale, también hay más razones Para que el efecto termina, ¿vale? Tras salir del camuflaje O sea, si tú estás camuflado Y empiezas a atacar a un enemigo Que está por ahí andando tranquilamente Obtiene un 30% de velocidad De ataque Durante los próximos 3 segundos Una tocada de huevos Bastante grande Pero bueno Y además el camuflaje nos dice lo siguiente Oculta a Teemo De los campeones enemigos Cuando se mantienen fuera de su radio de detección Es decir, si tú te mantienes Durante un pequeño periodo de tiempo Cerca del radio Del camuflaje de Teemo Terminas viéndolo, ¿vale? Para que lo sepáis Las torretas enemigas Directamente detectan el camuflaje Así que te empiezan a golpear Y los ataques y habilidades defensivas Terminan con el camuflaje Antes de tiempo Quiere decir que si tú tiras Una habilidad en un área Y resulta que Teemo está ahí camuflado Lo desapareces Y lo ves, ¿vale? Así que bueno Después de esto Ya te pasaríamos a hablar Sobre la ultimate La mayor tocada de huevos Que no sé Quien cojones se le ocurrió En su día Inventar esta habilidad O sea Creo que es lo más asqueroso Que he visto en mi vida Lanza una seta almacenada Para colocar una trampa Que estalla Cuando la pisa un enemigo Luego inflige 100 daño mágico Más un 30% En función del AP Que tiene por los ítems Que lleva Teemo Y crea un charco venenoso Que inflige 150 daño mágico Más un 45% De la AP Que pueda llegar a tener Teemo A lo largo de los próximos 3 segundos O sea La seta explosiva Te hace daño Cuando explota Y te hace daño También por estar alrededor de ella Y además Lo mejor de todo Los enemigos que se encuentran En el charco Reciben un 40% De garantización Por lo cual Te explota Te hace daño Te queda cerca del área Te hace daño Y te queda cerca del área Porque te reduce La velocidad de movimiento Casi la mitad Por lo cual es Pues complicado Salir de ese charco veneroso Así que bueno chicos Después de haber hablado De las habilidades Del anticristo Teemo Vamos a pasar a ver Cómo juega el mejor anticristo Del mundo Y nada Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Ya pasamos por aquí A ver al señor Anticristo Teemo Madre mía Y bueno chicos Bueno ahí tenéis la build La podéis ver por ahí Vale Un poco de dar Pausad Copiadla Etcétera Y bueno Ojito Le va a entrar con todo Le va a enchufar ahí el Rammus Vale Le silencia Bueno le silencian Le ciega Y uy Que lo matan Casi Y bueno chicos Nada más La verdad es cuanto A lo que le ha tocado Enfrente O sea Lo que le ha tocado Enfrente a Teemo Realmente Es Casi lo mejor Que le puede tocar Porque para el que no lo sepa Teemo Bueno ya lo he dicho antes Pero vuelvo a decir ahora Teemo Si que es cierto Que mucha gente dice Ah Teemo es una puta mierda Vale si Teemo normalmente trollea Por los aspectos generales Trollea Y es la verdad Por los aspectos generales Trollea Pero a pesar de todo Eh Hostia Se acaba de comer la bomba Puta madre Pero a pesar de todo chicos Si Teemo funciona bien Contra ciertos campeones Sería contra Garen Y contra Darius ¿Por qué? Porque Darius No puede llegar A meterte Las marcas Si el Teemo le ciega Por lo cual Con el tiempo que gana Espérate 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 Acaba de cagar Acaba de cagar Chaval Acabas de cagar Chaval Como estáis viendo Si Teemo te ciega Tus ataques básicos Pues no golpean Si tus ataques básicos No golpean Pues al final Lo que termina sucediendo Ojo Que le va a entrar ahí A Evelyn Muy mal hecho Por parte de Evelyn Se ha metido el camuflaje Se la va a hacer Se la va a hacer Se la va a hacer La explota Le explota Le explotó papá Hijo de puta Hijo de puta El enano Corred 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 Espérate La revienta La revienta Como vaya Como se tira por ahí La revienta Madre mía Madre mía Madre mía Juega el Teemo Y pues bueno Definitivamente eso chicos Que prácticamente Teemo contra un Darius Ultra Ungaren Funciona bastante bien Y es de verdad Además Funciona bastante bien Bueno le acaba de explotar Ahí la cara La cara al minion Y nada Ahí viene a reventar Al minion gordito Y se va para base Por la raya arruinado Hostia En realidad está guapa Esta skin Esa skin de Teemo Está muy guapa Esta skin de Teemo Está muy guapa En serio Tengo que decirlo La skin está muy guapa Pero Es una tocada de huevos También Te digo El campeón Y nada más Ojito Abajo el telón Que ha tirado el Jin Vamos a ver Que termina pasando Mete un guarda ahí De visión Ojito Es que me la veo El Teemo Haciéndosela Me la veo El Teemo Haciéndole la jugarreta Vale Va a meter una seta ahí Le explota la seta Va a entrar por la espalda Va a entrar por la espalda Va a entrar por la espalda Le enchufa ahí Le ciega Directamente a la DC Va por él Termina reventando También por ahí Al Brown Ojito Que les echan de la zona El Teemo Salvaje Ojo La acaba de cagar Le ha explotado toda la cara A la Ari Le va a reventar ahí Bueno Termina llevándose la kill La Jinx Y esta kill va a ser Para Teemo O sea Termina llevando Así que bueno Pues va levitando el Teemo Va levitando el Teemo Y nada Y el Darius Quiere siquiera ha bajado El cabrón Nada más 8 a 2 De momento Pues por resultado Bastante óptimo Para el equipo azul Que va 4k De farm por encima ya Y un dragón de océano ya Y bueno A ver Va a poner algo por aquí No No tira ninguna seta Ni nada Bueno Ahora si ha tirado una setilla Por ahí Por si alguien intenta Venir por el lado Lo cual está bastante bien Y nada Eh Nada Va a seguir puseando Con la rey arruinado Que lleva en lo alto Ojo Mira que cabrón Tío Es que Dios Que asco Que asco da Mira le va a meter Le va a meter la segación Le mete la segación Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar No le va a llegar a meter Bueno si se le mete Pero da igual Porque llega tarde Llega tarde Esas marcas del Darius Llegan tarde Por eso decía chicos Que Timo le hunde la vida Porque no puedes pegar Las marcas a básicos Y al final Terminas quedándote En la mierda Con Darius Y te termina matando El Timo antes Claro Así que bueno Darius ya Fuera de la partida Totalmente O sea Darius Ahora mismo está Out De la partida Y el Timo salvaje Va directamente A reventarle La torre Mientras El Fizz Y el Rammus Van a ir directamente A hacerse el heraldo Abajo por cierto Están reventando Los del equipo azul Creo 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 No sé Acabando de reventar A la Jix Ojo Le explotan Toda la cabeza Está cabreadísimo El Darius Está cabreadísimo Le va a meter ahí Todo Espérate Le mete Pero da igual Llega el Rammus Y le pega Un caparazonazo El Darius O sea El Darius Ya se la suda Todo No Mataron No Mataron Al pequeñín Pero el Darius Tiene que tener Un cabreo Encima Tiene que tenerle Un odio Ahora mismo Al Timo Tiene Es que Ha llegado A fase Es que ha llegado A la línea De nuevo Y ha ido Directamente A por él Ha ido Directamente Al cuello Del Timo Como un puto Loco Y bueno Ya eso Espérate Que pille El ítem Timo El de los dobles Proyectiles Que cuando Timo Pille El ítem Que lanzas Dos básicos A la vez Ahí ya Si que vas a flipar Y bueno Termina reventando Por ahí Al Jhin Vamos a ver Le puede meter Cegar O que No lo sé Bueno Espérate Se ha cubierto Por ahí Y nada Casi Revienta Al Timo Eso sí Hostia Le ha pegado Un leñón El Brown Bastante grande Creo que hay alguien Ahí Haciéndose algo En el buffo azul Pero bueno Y nada más El Darius Va a reventar La torre De ahí arriba Y no sé Si lo va a ir a buscar O que va a hacer Pero bueno Acaba de tirar El Aldo en medio Ojeito Podemos tener pelea Chicos Podemos tener pelea Y bueno Termina reventando Al Jhin Va volando Con el camuflaje Pone bombitas Acaba de poner bombitas Por todos lados Hijo de la grandísima Cuando le vengan Ahora a responder Cuando vengan A responder El Drake Si es que lo viene a responder Es que le explotaría La puta cabeza Bueno vamos a ver Ojeito Mírala 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 Va por ella Va por ella El Enano Le va a pedir el Fizz Y le termina comiendo El Fizz Se la termina comiendo El Fizz Y bueno Eso suena muy mal Lo sé Pero bueno Da igual chicos 15 a 6 Bueno Ha remontado un poquito El equipo El equipo rojo Y bueno Mata ahí al Al sapo Va a venir directamente A hacerse Al bufo azul Y bueno Bueno Va a dejarlo ahí Va a dejarlo Vamos a ver Va a ir directamente A por la Y le termina reventando Palos Dios Que buena jugada Que buena la que ha hecho Y la Seraphine Muy buena No como la Seraphine Que me toca en el Ranked Que vaya tela Pero bueno Ojo Va directamente a por el Brawl Lo puede matar Vale Lo tiene atraído Vale Termina saliendo kill Para Rammus Ojo de que pasa a este Rammus Que pega tanto Vamos a ver Ojo Dios Le ha partido Le ha partido el Timo Le ha partido la chota al Timo Ya no está tan fuerte el Timo Nada Es lo que digo Ojalá A ver si enseña los ítems A ver si enseña los ítems Pero en cuanto Timo pille El ítem de los dobles proyectiles Ahí ya Olvídate de todo Eh bueno Vamos a ver Objeto Están intentando matar Y al Rammus Lo terminan reventando Vamos a ver que puede hacer Uy Pega la voltereta A ver si consigue escapar Le persigue El Darius Con todo Le va Espérate La ha metido una seta 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 Detrás Eh espérate Va a matar La ha metido todas las marcas La ha tirado mal Ha tirado fatal 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 Darius Tenía que haber pegado un básico Pegaba básico Ultimate Y lo mismo se podía hacer hasta los dos Pero mal Ojo Ojo Va directamente a por la Evelyn Le va a joder la vida La mitad de vida Muy rápido Cuidadito Vamos a ver No sé si va a tirar camuflaje de nuevo Bueno Hostia Hostia Cuidado 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 Madre mía En realidad el tiempo de De atracción De la Aries Es grande No es poco Es grande Así que bueno Nada más Timo al rescate Eh Va a pegar ahí su setaza Y pues eso Va a ir un tío 1 a 11 Eso sí El equipo rojo Recupera mucho Eso sí El tercer dragón Se termina sacando El equipo azul Eh Pues nada Tres Drakes Ya para el equipo azul Esto está complicadísimo Para el equipo rojo Es cierto que el equipo rojo Ha remontado un poco Ha hecho unos shutdowns Buenos Pero Eh Ya tienes tres Drakes En contra Eh Ojo Ojo Darius Ojo campeón Darius Ojo campeón Darius Va a por el brown Va a por el brown El Timo Termina reventando finalmente Fizz Cuidadito Que van a matar al Darius Lo termina matando la Jinx El Rammus aquí Recibiendo todos los golpes Va directamente A por el Jiniva Pero al final Lo ha terminado ruteando Vale Y nada Se va a meter por aquí Casi que le viene mejor Bueno va a reventar la torre Porque puede Y nada Ahí aguantando la Aria En la tier 2 de la Bodle Va a reventarse por aquí Al minion gordito Y Nada A seguir Bueno Se viene aquí a pushar en medio Pero me gustaría ver Que ítems tiene comprados Ya el Timo Timo A ver si me gustaría Que los Que los pudiera enseñar Tengo que un rato Lo enseñe Pero me gustaría ver Los ítems que tiene Comprados Timo Ha sido rápido El Trinity Y Ojo Espérate Ojo Espérate Se puede venir Puede reventar por ahí A la Evelyn Le va a reventar No me digas Le va a reventar con el veneno Le va a reventar con el veneno Doble kill Doble kill Doble kill para el enadito Eh Le acaban de enganchar Ya de esa no sale Joven Pero joder Madre mía Joder Se ha tenido suerte ahí El Darius para pillarlo Pero vaya Que le ha pillado Le ha pillado con el veneno A la A la Evelyn Ha fulminado Bueno Pone setas por aquí Timo Está poniéndose Uy Madre mía Madre mía Madre mía Como te la comiste Madre mía Como se ha comido Dios Como le ha entrado Por la espalda No penséis mal chicos No penséis mal en casa O sea El misil Me refiero Aunque no sé que suena peor Pero bueno Nada más Tienen visión Aunque no sé Porque el Rambus No tenía oráculo Pero bueno Y pues nada Eh Van a seguir Pusheando por la mid lane Está la Ari por aquí Tiene que tener cuidado Llevar el camuflaje Pero si se meten Dentro de su área Le quitan el camuflaje rápido Eh Nada más Ah no Si el timon va volando El timon así que va volando El timon así que tiene Una velocidad de movimiento Que flipas Entre la segunda habilidad Y el resto de habilidades Tiene una velocidad de movimiento Que flipas Y bueno chicos Vamos a ver Que termina pasando Eh De momento El equipo rojo Echado atrás Por completo Y yo diría Que ya tiene el ítem De los dobles básicos A ver que Ojo Ultimate Por ahí de la serafín Termina enganchado Por ahí el brown Termina muriéndose En manos de la jinx Vamos a ver Le da con todo Madre mía El Darius Ese va a soñar con el timon Ese Darius Va a soñar con el timon Si o si el Rammus ha muerto Otra kill que saca Doble kill para timon Doble kill para timon Y esto ya va a ser Ace Y para casa Y ya está GG Para el mejor timon del mundo El fish Le mete la puntilla También por otro lado Y nada Madre mía El duelo Que hemos tenido Por aquí El duelito Que hemos tenido Por aquí Ha sido espectacular MVP para timon Eh Ha tenido una cantidad De asistencia brutal De hecho me ha resultado Raro que Que me ha resultado Un poco raro Ahí el tema De que el timon O De que el timo Incluso no sacara más kills Porque hay muchas veces Que Las kills se las ha llevado el Rammus O se las ha llevado gente Que no se las tenía que llevar Pero bueno En cualquiera de los casos Pues Dios es que Que puto asco Da de verdad Da mucho asco Timo Timo Da muchísimo asco El puto timo De los cojones De verdad Pero bueno Nada más chicos No hagáis esto en casa Por favor No hagáis esto en casa Y no lo hagáis Porque yo sé Que muchos Dirán Timo es útil Timo es útil Me lo llevo a la top lane Contra No sé Un mal fight Y pues Te terminan Partiendo la cabeza O contra Una fiora O contra algo así Que te tira un par Y pasa prácticamente De tus setas O un Olaf Por ejemplo En definitiva chicos Nada más Espero hayan disfrutado mucho De Cómo juega el mejor Tipo del mundo Y nada Dejadlo en los comentarios Que opináis Y bueno Ya sabéis chicos También podéis dejarlo en los comentarios Si os gustaría que os voy a ver El próximo video global Que me trajerá por aquí Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por ahí por abajo Para suscribiros La campanita hostil a YouTube Os olviden que se hagan un vídeo Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye Chau 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 Chau